Te amo, no lo puedo evitar. No lo puedo ocultar. Aún después de todo, te amo. Y sé lo que estás pensando, pero no, no es así. Hoy no quiero convencerte de nada, ni siquiera de que en verdad te amo. Si lo dije, fue porque quise. Además, nunca se sabe si habrá otra oportunidad. Esta vez no estoy aquí para pedirte otra oportunidad, ni para disculparme por todos los errores de los que me has hecho responsable. Tampoco pretendo hacerte mil promesas, promesas que no cumpliría porque seguramente tú no lo permitirías. Escucha, todos estos días, sin ti, han sido, bueno, han sido terriblemente dolorosos. Me han estado matando de a poco. Es que nunca había sentido dolor más grande, ni siquiera que el horrible dolor de muela puede compararse. Es más, me aventuro a decir que lo prefiero tres veces más antes que sentir esto. Y no, esto tampoco es una queja ni un reclamo. Te planteo hechos, hechos de los que no has querido enterarte, hechos que no has querido enfrentar. Solo intento explicarte que ya lo entendí. Me tardé un poco, pero no es porque tu método no funcionara, sino porque a veces me aferro de más. Pero por fin lo entendí. Ya entendí que nuestro amor ya no lo es más. Ya entendí que cuando dijiste que estabas cansado, lo que en realidad querías decir es que ya no querías luchar por nosotros. Ya entendí que los más de 100 mensajes de texto y 20 mensajes de voz no contestados no eran una venganza por aquellos tres que yo no respondí, sino la siempre indiferencia a lo que ya no es importante. Ya, ya entendí que no me amabas tanto como le decían tus palabras. Y sí, efectivamente, esta es una despedida. Te sigo amando, pero ahora yo también estoy cansada. Te agradezco todo lo que fuiste y debo confiar que algún día te agradeceré todo lo que no fuiste. No, 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 no. No, 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 no.